Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Butaquera, de la Joaquí. Empecemos. La canción habla sobre una relación casual y desinhibida. El narrador se dirige a alguien a quien llama butaquera y describe cómo se involucran juntos en actividades arriesgadas y emocionantes. Hablan sobre subirse a la nave y disfrutar de la compañía del otro. Mencionan la idea de ocultar cosas en la guantera del auto y divertirse en diferentes situaciones. El narrador muestra una actitud audaz y despreocupada, expresando su deseo de estar con butaquera. Hace referencias a situaciones de diversión y coqueteo, como salir en un auto, CR, que ronronea como un gatito. También mencionan compartir momentos íntimos y el atractivo de la actitud atrevida de butaquera. La canción resalta la conexión entre el narrador y butaquera y cómo disfrutan de la vida al máximo, sin preocuparse por el que dirán. Utiliza un lenguaje desinhibido y coloquial para transmitir una sensación de diversión y deseo en la relación. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin